Bienvenidos a la Armería Azulutactical. En esta ocasión vengo a mostraros uno de mis artículos favoritos para regalo, y es porque siempre triunfan. Podéis ver que hay una gran variedad de objetos de resina, desde cabezas decorativas, que ya podéis ver que bien quedan puestas en una vitrina o en cualquier sitio prácticamente, que quien sea fanático de las calaveras le van a encantar. Además que es un regalo súper original y podéis encontrar que hay un montonazo de opciones. Para los fanáticos de la cerveza seguro que estas jarras no fallan, ya que son jarras igual, hechas completamente en resina, pero con el interior hecho de acero inoxidable, para que las podamos utilizar como una jarra normal. Además que en el caso de no querer usarla porque son muy bonitas, pues a la hora de decorar quedan muy bien. En el caso de ser un poquito más aficionado al vino, pues bueno, pues tienes la versión en copa, que están súper chulas. Además que hay para todo tipo de aficionados, tanto aficionados a las calaveras o algo más tipo gótico, y aficionados a los templarios, que están súper guays. Para los amantes de Juego de Tronos, pues tenéis alguna opción también así tipo con dragones, súper original. Y lo que molan de estas jarras es a la hora de cogerlas, ya que tienen un tacto bastante impresionante. Porque por ejemplo, en el caso de los huesos, llega a parecer que estás tocando un hueso real. También hay figuritas pequeñitas súper graciosas. Y por supuesto que también otras figuritas mucho más grandes, con su escudo no le falta ningún detalle. ¡Suscríbete al canal! Y si quieres tener el regalo original perfecto, puedes encontrarlas en la armería Zulu Tactical en Albacete, Calle Baños 19, o en la página web www.zulutactical.es. También os dejo el enlace en la descripción. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!